Bueno mi gente, este es DJ Virolo, hoy estamos en la sesión de Vnew con un talento nuevo desde la ciudad señorial Ponce, vamos a presentarle el talento nuevo, su nombre es Yuki, ¿yuki estás bien? Hola Virolo, hola a todos los que nos ven por aquí por Conflict Video Films, ya tu sabes este es Yuki el de las demencias musicales Bueno Yuki, para toda esa gente que no te conoce, ¿de dónde eres? ¿Cómo naciste en la música? Mira, este, soy de aquí de Ponce, este, yo salí siempre desde que estaba en el Elemental, yo estaba en el coro y cantaba allí, siempre he tenido este amor por la música y desde que seguí creciendo y eso pues salió a mí el compositor y seguí escribiendo los temas y gracias a Dios hoy día llevo dos años y medio en la música y vamos a seguir por ahí para adelante O sea que eres compositor aparte de ser cantante Sí, soy cantante y gracias a Dios pues tengo el don de ser compositor también Ya lo sabes mi gente, es compositor y es cantante a la vez, que no todos los artistas hacen eso ¿Y has cantado con otros artistas? He grabado con otros talentos nuevos, Yael, Juanchi, Casper, Tono, he trabajado con esos talentos por ahora estamos trabajando con los talentos nuevos, ya cuando si Dios lo permite empecemos a seguir subiendo pues vamos a seguir trabajando con otros talentos del género, del reggaetón y de cualquier otro género porque a mí me gusta evolucionar en lo que es la música y me gustan todos los géneros a pesar de que soy reggaetonero, me gustan toda clase de género y trabajo en cualquiera de ellos ¿Y también le componen música, me dijiste, a todo artista? A todo artista, nos sentamos, trabajamos con los ritmos y eso y compongo para lo que sea Ya tú sabes que si no escribes y lo que te gusta es cantar, míralo, te puedes comunicar con él y él te escribe una canción, ya tú sabes, negocian algo por ahí y como dice DJ Virol, de aquí para abajo gesto de historia Bueno Yuki, ¿qué tienes en estos momentos? ¿Tienes alguna producción para que le den download? ¿Una gente por ahí en tu space o en algún sense space o algo? Ahora mismo sacamos para la calle el mixtape que tiene por nombre It's Now My Turn Tiene nueve canciones, las cuales he trabajado para el de featuring que también sale pues como te dije, ya él, Juan, Chi, Caspel, todas esas personas lo trabajamos con mucho amor y cariño para todas esas personas que nos siguen y para los que nunca nos han escuchado, pueden entrar a MySpace que es www.myspace.com slash Yuki Demencias Musicales Y en esa producción del mixtape, ¿cuántos temas tienes tú? Tengo nueve temas Tengo tres que salgo como solista y en los demás pues son con featuring Ok Y cuál es el tema de la producción que más te gusta, o sea, con el que más te identificas si es que te identificas con alguno de ellos Mira, me identifico con muchos de ellos pero en realidad de mi favorito, mi favorito es el número seis el tema culpable que lo trabajé con Juan Chi y con Caspel O sea, que fue una colaboración de Juan Chi y Caspel ¿Y grabaste en qué estudio eso? Eso es Stand Up Records ¿Y ese estudio está en Ponce, San Juan? Eso está en Ponce, en Jaime Ledru Estamos allá arriba grabando y ahí es donde siempre estamos trabajando con Juan Chi Ok, ya usted se mantiene en su estudio donde prepara sus producciones De verdad, muchachos van a estar escuchando el tema por ahí y va a darle que hablar y apoyen a los talentos nuevos que eso es lo que necesitan que alguien les dé la mano porque todo el mundo los margina porque no es alguien importante pero tienen talento Ustedes se van a dar cuenta cuando entren a su espacio ¿Cuál es tu espacio? Me dijiste www.myspace.com slash Yuki Demencias Musicales Ya lo tienes ahí ya tienes el espacio puedes accesarlo le pides un app si no lo tienes de amigo y para que escuches la música de él y estés pendiente de las cosas que va a traer Yuki el de las Demencias Musicales y vas a estar pendiente de todo lo que esté de los parties actividades que tenga y de sus producciones Eso es así estamos ready preparados para cualquier tipo de actividad y para montarla donde sea y es como tú dices Pirol hay muchas personas que nos marginan porque no estamos pegados pero estamos trabajando y haciendo esto profesionalmente porque esto es lo que hacemos música profesionalmente no es un chiste no es un relajito como muchas personas lo toman de verdad que vamos con muchas ganas de llegar hacia adelante Eso es así lo que pasa es que pues se ponen en un cajón en la mente de que tiene que ser un artista importante pero mira hay talentos nuevos en tu mismo pueblo que a lo mejor tú dices ah este no canta bien pero mira dale atención a los temas que varios de esos temas que ellos cantan de esos artistas de tu pueblo tienen un mensaje social una crítica constructiva que te puede ayudar en tu vida eso es así bueno Yuki ¿tienes algún proyecto en estos mismos momentos que estás dándole forma o trabajándolo? mira si estamos trabajando con Yael el desesperado vamos a estar trabajando un demo que vamos vamos a hacer como de 7 o 8 canciones el cual vamos a hacer un show nuevo una dinámica súper brutal para llegar a todos los shows de todas las personas que nos inviten y allí montarla bien duro o sea que va a estar con Yael el desesperado y ya tienen algunos temas escogidos o están en eso de escribirlo y componerlo en estos momentos estamos componiendo y grabando en estos días estuvimos grabando un tema que se llama lo prohibido el cual Saini está trabajando el beat y se trata de que pues tú estás con tu pareja pero también tienes algo por al lado y pues entonces eso llega a lo prohibido o sea que estás ahí entre el bien y el mal exacto y de ahí llegamos pues a lo prohibido y el tema vino la idea del tema por algo que está sucediendo te pasó por lo del diario vivir que estamos pasando en el país exactamente de lo que estamos viviendo hoy día en las calles esto se ve mucho y pues decidimos hacerlo por eso y cuando está listo para el público que lo va a escuchar ya prontito lo estarán viendo por las páginas de MySpace y tanto como en el mío como en el de ya él el desesperado por ahí va a estar prontito ok o sea que están trabajando fuerte están guardados como dicen por ahí en el estudio trabajando mucho estamos un poquito guardados en el estudio ¿me entiendes? pero ya ya prontito vamos para la calle y de todos modos para contrataciones el número pueden llamar al 787 627 9007 o al 787 259 3122 o sea esos son los teléfonos tuyos los dos si son míos y eso es para conseguirme para cualquier tipo de ocasión para que nos contraten y allí llegar y activar la noche o el día o lo que sea o sea que están dispuestos a estar de día de noche donde quieran montándola donde quiera donde quiera la activamos inclusive si tienen algún negocio o algo así también hacemos jingle y todas esas cosas o sea que tienen jingle producciones te activan tu party cumpleaños boda clases graduandas mire ahí tienen un talento que lo pueden llevar para su prom o si están recaudando fondos mire también pueden conseguirlo y hacen su super party con Yuquiel de las Demencias Musicales ya ustedes lo tienen ahí eso es así estamos activados para lo que sea prom fiesta cumpleaños cualquier actividad party donde sea discoteca para donde sea de verdad que sí